Entonces, hoy vamos a ver otro tema, un tema que es bastante, pues, recurrente, un tema que no necesariamente es histológico, pues, porque ese tema se ve de forma correlacionada en algunos otros temas. El tema es sobre la sangre. Bien, en la sangre tú encuentras, pues, un tejido, un tejido bien, ese tejido conectivo, claro que no, encuentras un tejido bien intrigante, ¿no? Un tejido que, pues, es líquido, eso lo hace un tejido especial, con células también, esto, bien intrigantes, que esencialmente son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Estas células, con diversas funciones que vamos a describir de forma general en esta clase, estas células son los que le llaman los elementos formes de la sangre, y también, pues, aquí tenemos una matriz bien especial que corresponde con el plasma. Bien, por alguna razón que yo no, pues, no logro entender, pues, ustedes, de una forma repetitiva, son fanáticos de sacar sangre. Esto, yo no sé por qué eso les emociona tanto, no sé por qué creen que eso es la meta de un médico, no sé quién anda por allí profesando cosas incorrectas, cosas que, pues, sinceramente, a alguien como yo, que tengo un nivel académico superior, a mí me molestan, porque yo no entiendo qué hace un estudiante de medicina o un médico interno sacando sangre. No comprendo eso cuando eso es función de los correspondientes técnicos que les pagan por eso, y por consiguiente son los expertos en eso. La verdad es que no comprendo por qué el médico, pues, se le entrena para eso, habiendo tanto de medicina que aprender y discutir. Realmente yo no quiero que tú saques la sangre. Yo quiero que tú recibas un examen de sangre, veas las alteraciones que potencialmente hay, y entonces aprendas a analizarlas y poder, esto, llevar a cabo una posible respuesta. Eso es lo que hace el médico. Y eso sí no lo hace absolutamente más nadie. Bueno, eventualmente verás que hay varios tipos de tubos. Estos tubos de tapa amarilla, que son las de tapa roja, son los tubos, los tubos de química. Cuando tú sacas la sangre y la pones en este tubo, automáticamente la sangre, pues, va a coagularse, ¿no? Entonces los elementos formes se precipitan, obviamente, hacia el fondo del tubo, y lo amarillo que queda, entonces el plasma, ¿ok? Entonces en ese plasma se miden un montón de cosas útiles en la evaluación día a día del paciente, sobre todo el paciente hospitalizado. ¿Qué es la glucosa? ¿Qué es el sodio? ¿Qué es el potasio? ¿Qué es la albóminar? Un montón de cosas que, pues, usted verá en su momento a lo largo del resto de sus materias. Pati, yo no entiendo ese fanatismo del médico, de ser fleotomista, pues, sinceramente, a mí me cae muy mal eso, me cae muy, lo veo muy incorrecto. O sea, me parece que eso está terriblemente mal, porque perdemos tiempo útil en entrenar al estudiante en que sea un pullador. Y peor que eso, estudiantes que están orgullosos porque sacan sangre, eso para mí, eso es muy, es como la antítesis del médico. Esa es mi opinión, y yo creo que yo tengo toda la autoridad para opinar de esa manera. Y no creo que, pues, haya alguien esto que me lo pueda discutir. Lamentablemente, en este momento, no. Bien. Todo eso es lo que yo espero que tú analices en la sangre. Por ejemplo, cuando es una gasometría, veas cómo está el oxígeno, el dióxido de carbono, el pH, cómo está el sodio, el potasio, y por qué. Entonces, tú trates al paciente, porque la sangre da un montón de información acerca del paciente, información que es útil en el diagnóstico y el tratamiento de una serie prácticamente infinitas de enfermedades. Principalmente en la sangre, como viste acá en la primera imagen, lo que más resalta es los eritrocitos, ¿no? Que son rojitos porque están llenos de hemoglobina. Hemoglobina que transporta un montón de oxígeno. También tenemos a los leucocitos. Solamente lo vamos a mencionar de forma colectiva, porque los leucocitos, uff, hay bastante que hablar. Ahorita, pues, yo creo que hasta el momento hemos discutido algunas funciones de ciertos leucocitos. Los leucocitos, pues, son, en ese sentido, pues, estérulas que sí, son importantes en la inmunidad, pero que tienen funciones bastante, bastante, bastante diversas. Entonces, pues, son los que nos protegen, en términos generales, contra los agentes infecciosos potencialmente perjudiciales. Pero, por supuesto, esa es una definición bien simplificada con respecto a lo que es un leucocito. Por ejemplo, un neutrófilo y un linfocito, no es lo mismo. Un neutrófilo y un monocito, son parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, ahí nos vamos, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a conocer algunos leucocitos, pero desde el punto de vista generalizado. Y te vamos a ver algunas de sus funciones que son vitales en, sobre todo, nuestra respuesta de defensa, que es la respuesta inmune. Entonces, como te dije ayer, ¿no? Los leucocitos viajan en la sangre. Los leucocitos tienen que abandonar la sangre para defendernos frente a cualquier potencial ataque. Entonces, ese fenómeno del abandono de la sangre para llegar al tejido, eso entonces ocurre a nivel de las vénulas poscapilares. Creo que ese fenómeno lo discutimos con bastante detalle en la clase de ayer. Bien, el plasma, que es, pues, la parte líquida de la sangre, sí, está bien dicho eso, está siempre en un pH en equilibrio. Creo que el pH normalmente va de 7.35 a 7.45. Una forma útil de que yo lo uso es que más o menos eso es lo que debe medir un eritrocito, más o menos. Todo lo que es menos de eso es ácido. Todo lo que es más de eso es básico o alcalino. Y entonces, pues, cuando hay trastornos ácido-base, las reacciones metabólicas del cuerpo que usted conoce en bioquímica, pues, se dificultan bastante, ¿no? Entonces, en el plasma tú encuentras muchas proteínas, siendo la más abundante la albúmina, que la albúmina, recordemos que, se encarga de mantener la presión osmótica. Si no es por la albúmina, el fluido se saldría hacia afuera de los vasos sanguíneos. Debido a que no tuviera oposición la presión hidrostática. Entonces, la presencia de albúmina hace que el fluido, la parte fluida de la sangre, o sea, el plasma, se mantenga en su correspondiente compartimiento. Por eso es que una persona que pierde proteínas, por el medio que más se te ocurra a ti, como un ejemplo es la orina, esa persona puede tener, entre otras cosas, formación de edemas. La albúmina se produce en el hígado. Si hay una enfermedad del hígado que compromete a la producción de albúmina, entre otras cosas, esa persona también puede hacer, eventualmente, teóricamente, puede hacer edemas también. También hay inmunoglobulinas en el plasma, que son los anticuerpos, proteínas al complemento, que usted conocerá en su curso de inmunología. Hay inmunología, hay hormonas, hay, ya te digo, electrolitos, sodio, potasio, calcio, uf, que no hay en la sangre. Por eso es que, pues, paciente enfermo, entre otras cosas, va casado con un examen de sangre, porque, pues, eso ayuda bastante a complementar, reitero, el diagnóstico y el tratamiento. Bien. Habiendo hecho esa breve introducción, vamos entonces a discutir algo de las células que nosotros encontramos en la sangre. Y la más característica, sin lugar a duda, es el eritrocito. Mira, el eritrocito es curioso, porque es súper abundante, probablemente es la célula que tú te dicen, oye, dime una célula de cuerpo. Ah, un glóbulo rojo. Y hablamos mucho de ella, pero la verdad es que es una célula bien intrigante. Es única. Porque si te pones a ver, yo te digo, oye, dime otra célula que carezca de núcleo. Y hasta yo me quedo así como que, chuzo. Está potente, ¿no? La otra creatividad que carece de núcleo dirá, ah, bueno, de repente los queratinocitos de la capa córnea carecen de núcleo. Ese sería otro buen ejemplo. Pero este ejemplo del eritrocito es súper intrigante. O sea, el tipo en su maduración, en su evolución hacia una célula madura, pierde todo, incluyendo el núcleo, para entonces poder esto, acumular la mayor cantidad de hemoglobina posible. Por eso es que él se ve así rojito, ¿ok? Porque la hemoglobina hace que él tiña de ese color característico que, en términos histológicos, es acidofílico, ¿no? Rojito, anaranjadito, dependiendo de cómo tú lo vayas a teñir. Como ya hemos dicho, ¿no ves aquí en este esquema? En promedio, 7.5 micras, eso es variable, 7.25, 7.35, 7.45, 7.5, eso es bastante aceptable. Recuerda que es importante calcular esto, porque sabiendo eso, tú puedes estimar el tamaño del resto de las células, por ejemplo, un froti de sangre periférica, porque los eritrocitos, de punto de vista de tamaño, son relativamente, pues, constantes. El eritrocito es una célula que se ha adaptado para ser flexible, se puede deformar y pasar a través de los capilares más pequeñitos. A lo largo de su vida, esa flexibilidad, si lo quieren ver así, se va perdiendo, se va deteriorando, y entonces el eritrocito pierde la capacidad de transportarse adecuadamente en estos capilares. Cuando eso ocurre, el eritrocito debe ser eliminado en el vaso. Más o menos a los cuantos días eso ocurre, ¿ok? Eso ocurre más o menos a los 120 días. A los 120 días, el eritrocito ya perdió su capacidad y entonces él es eliminado en nuestro vaso. 120 días, más o menos, es el promedio que debe vivir adecuadamente un eritrocito. Bien, al ser tan común el eritrocito y tan fácil de obtener, entonces él ha sido bien estudiado. Conocemos bien la membrana plasmática del eritrocito, conocemos bien las proteínas que hay en ella, conocemos que hay, por ejemplo, las glicoforinas, las glicoforinas es importante porque hay marcadores de monohistroquímica para glicoforina que son útiles, por ejemplo, si yo quiero identificar a células de serie eritroide. La glicoforina, entonces, yo le indico y si yo estoy sospechando en algo que tenga que ver con proliferación eritroide o hiperplasia eritroide, pues, esto debe ser positivo. Tiene también mucha proteína banda 3, anquirina y también bastante canales iónicos. Cuando es tu curso, creo que también en inmunología, tú vas a estudiar eso del tipaje, o sea, porque alguien es a positivo, a negativo, es positivo, o positivo, etcétera, tiene que ver con sitios antigénicos que ocurren en la membrana plasmática del eritrocito. Aquí tienes dos células de la membrana plasmática de la proteína banda 3, por acá abajo la espectrina, las anquirinas, todas son fundamentales en los mecanismos de transporte de gases del eritrocito y las glicoforinas que te dije son útiles para identificarlos cuando, pues, tenemos dudas de ellos. Porque vamos a ver en la próxima clase de la hematopoiesis que los precursores eritroides sí son muy parecidos al resto de los precursores mieloides. Por lo tanto, pues, a veces es difícil identificarlos y allí un método útil es identificarlos en concepto de la presencia de glicoforina en su superficie. Bien, como discutimos anteriormente, el eritrocito se ha adaptado, ha perdido todo su núcleo, todos sus organelos, y entonces, pues, prácticamente lo que es un saco lleno de hemoglobina. Hemoglobina útil para transportar entonces todo ese oxígeno que así lo, pues, vamos a requerir. A mí nunca me gustó la bioquímica, me pareció abstracta y dura de entender, por lo tanto, pues, esa parte estructural de la hemoglobina, tú la estudias mejor en esa materia. Un tetrámero de la hemoglobina tiene cuatro subunidades, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, que en enfermedades tipo hemoglobinopatías. Estas cadenas, pues, se pueden alterar. La hemoglobina es muy afín por el oxígeno, ¿ok? Pero también puede ser, por ejemplo, afín por el monóxido de carbono. Entonces, eso es peligroso, por ejemplo, cuando hay estas intoxicaciones por monóxido de carbono. Por eso es que si tú eres un lugar cerrado, esto, y desde el carro abierto, perdón, encendido, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ese monóxido que libera el carro, esas emisiones, son más afines por esto, la hemoglobina que el oxígeno. O sea, por así decirlo, el monóxido de carbono ese ocupa la hemoglobina y entonces esto, el oxígeno no se puede acoplar a su sitio y entonces tú lo que vas a tener es pura carboxiomoglobina. Entonces, si eso ocurre sobre mucho tiempo, pues, eso es peligroso, eso puede ser fatal, ¿no? Eso ocurrió hace mucho tiempo, a menos que ustedes tanto eran muy pequeños. Si yo estaba pequeño, ustedes estaban extra pequeños, alguien fue un push y no sé por qué se le ocurrió la genial idea de dejar el carro encendido estando en el push, el push es un lugar cerrado, eso es lo que usted conoce, pues, porque, pues, son adultos y no tengo dudas yo que usted, pues, conozca cómo funcionan esos sitios, por favor, y bueno, pues, eso es cerrado, Entonces, esa persona se le ocurrió el carro encendido y bueno, pues, creo que eran dos personas, o no me acuerdo los detalles, pues, se murieron, ¿no? Porque, pues, las emisiones del carro desplazan los sitios de hemoglobina, perdón, de oxígeno en la hemoglobina, por eso es que tú no, tú debes tener cuidado de dejar un carro encendido en un sitio cerrado, en un sitio abierto no pasa nada, el problema es en un sitio que está cerrado. Bien, como te dije, en la próxima clase vamos a ver que el eritrocito no nace así, ¿ok? Él proviene de un precursor, valga la redundancia. Como hemos hablado del monocito, que el monocito es el papá de los macrófagos y el papá de los osteoclastos y por lo tanto los macrófagos y los osteoclastos son hermanos, o sea, del mismo modo las células como el eritrocito tienen un papá también, ¿ok? Un papá que se diferencia eventualmente a este eritrocito. ¿Dónde nosotros encontramos a los papás de los eritrocitos? Bueno, en la médula ósea, ¿ok? El eritrocito se diferencia de un precursor eritroide que a manera de spoiler es un proeritroblasto. El proeritroblasto es totalmente distinto al eritrocito estándar que tú conoces. Durante su maduración el proeritroblasto evoluciona, cambia, tiene cambios en el tamaño, cambios citoplasmáticos, cambios en el núcleo, que hacen que ese proeritroblasto se transforme en esta característica célula que ya tú vas a conocer, ¿ok? Que estamos conociendo hoy. Pero bueno, como te dije, yo no voy a hablar de eso ahorita mismo porque eso corresponde más bien con la clase de la hematopoyesis. Como parte de esta diferenciación terminal involucra perder los organelos, el eritrocito no va a tener mitocondrias, por lo que si él quiere energía o si lo requiere, él debe recurrir a glucólisis anaeróbica. También no tiene mecanismos de reparación de proteínas, pero bueno, eso no importa porque nosotros tenemos un montón de eritrocitos que si hay que matar alguno, pues otros días lo van a reemplazar por decirte algo. Y como te dije, el eritrocito vive más o menos 120 días. Eso es una pregunta clásica de cualquier materia que tú verás ahorita en la universidad, en la rotación, en el internado, bueno, residencia no creo que llegue, pero bueno, es importante saberlo. La verdad es que no creo. Si me preguntan, a mí yo tengo bastante poca fe a ustedes. Ahora, habiendo yo dicho eso, demuestren ustedes que yo estoy equivocado, ¿ok? Los exhortos que ustedes demuestren que yo estoy equivocado y que bueno, o sea, por así decirlo, cálleme la boca. O sea, yo digo, yo no hay ni un real por ustedes, entonces pues yo espero que un día usted diga que mira, ve, ahora soy R1 de tal cosa. Y yo voy a decir, oh, me equivoqué. Y yo voy a decir, oh, es una equivocación de las buenas. Me alegro. Entonces pues, use mi falta de fe hacia ustedes como motivación si aquí lo quieres ver. Pero si yo tengo que apostar entre ustedes y Chuleta, uno de los gatos que tengo aquí en la casa, yo voy a apostar ciegamente hacia el gato, lo lamento. Así que bueno, pues vamos a ver si usted pues logra hacer que yo cambie de opinión. En el fondo espero que así sea, pero hasta que lo demuestres, pues repito, no hay un real por ninguno de los cincuenta y tantos que son aquí. Entonces, los eritrocitos viven unos 120 días en promedio. llegados a esa fecha más o menos, el eritrocito se pone como viejo. Su membrana se pone más rígida y entonces ellos quedan atascados en el vaso. ¿Ok? Ese atascamiento es como la señal de que el eritrocito ya debe morir. Es como por ejemplo tú y que yo no estoy gordo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo tengo un buen peso, yo me siento bien y la prueba de fuego viene cuando te vas a poner un yin y no te cierra. Ya ahí no hay manera de decir que no, ¿no? No, es que yo lo puse en el secador y se puso chiquito y no, o sea, esa es la prueba, no hay que medirlo. Entonces, el eritrocito, su calidad se mide cuando él se queda atascado en el vaso, en la pulpa roja. Entonces, en ese momento, el eritrocito va a ser eliminado por los adelantos macrófagos esplénicos. Eso lo vamos a conocer en la, creo que al final, prácticamente, porque no creo que lleguemos más allá, cuando hablemos al final sobre los órganos linfoides. Bien, estamos hablando de cosas normales de la sangre, porque pues la idea de estos cursos básicos es que usted conozca lo normal para eventualmente aspirar a conocerlo a normal. latimosamente, pues, por temas míos propios, personales, ya usted verá cuáles son, no se los voy a adelantar porque pues, no quiero arruinar la sorpresa, y va a ser una sorpresa. Esto, no podemos estar presencial, pues, la verdad es que a mí, una cosa que me ayuda a dar la clase con la mayor tranquilidad posible, no tranquilidad, sino que no me canso, es porque puedo interactuar con los estudiantes. Entonces, pues, eso es una cosa que se pierde tristemente por medio de la virtualidad. Ni modo, no, ahí se hay que balancear suma y resta y pues no se puede ganar todas. El punto es que yo le preguntaré a ustedes una palabra que pues, es súper recurrente, yo creo que la gente la usa indistintamente, médicos o no médicos. ¿Qué es la anemia en tus palabras? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo tú definirías la anemia? Bueno, el libro la define así, como una concentración de eritrocitos por debajo del rango normal. Eso se traduce en que tienes menos hemoglobina y menos capacidad de transportar oxígeno. La pregunta del millón es ¿por qué hay anemia? Bueno, eso yo lo vi hace poquito cuando hablaba de este tema en el curso de patologías, ¿no? Pero igual eso se ve en muchas otras materias, todo lo que le llaman una clase el abordaje de las anemias. Fine, sí, estás un hemograma y tienes la hemoglobina en 10. Ok, estás anémico. La pregunta del millón es ¿pero por qué? ¿Por qué el paciente o la persona está anémica? Entonces, bueno, eso pues yo sé que les intriga saberlo, pero no puedo decirlo hoy porque pues, Dios mío, voy a rellenarlos de mucho material y la verdad es que pues la idea de esto es avanzar porque pues yo tengo otra clase más adelante. Curiosamente la anemia tiene una contraparte que es la policitemia. Hace un hemograma y ahora tienes una hemoglobina en 20. Eso también es anormal. La policitemia, la primarcipal causa es una causa neoplásica. Tienes un precursor clonal en médula ósea que hace que produzcas demasiada serie eritroide. Eso ocurre en las neoplasias mieloproliferativas tipo policitemia vera. O sea, es un cáncer que produce muchos eritrocitos. Si pues los términos te confundieron o también puede ser fisiológica. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo fui a rotar allá a la hematopatología a Colombia me recomendaron que visitara este lugar. Un lugar bastante bonito. Si usted tiene la oportunidad pues le recomiendo que usted vaya pues Colombia es mucho más que Medellín. De hecho, yo fui a Medellín una vez y me quedé como que para mí Medellín fue bien feo lo siento con el perdón de que de que alguno sea de allá o alguno le gusta allá yo no le vi a Medellín nada que me que me llamara la atención sinceramente que no no sea sinceramente pues personalmente no me gustó pero bueno es un tema de opiniones sin embargo este lugar sí me gustó bastante y bien bonito se llama la Villa de Leyva bueno este lugar está bastante alto como 2500 metros por encima del nivel del mar entonces bastante alto se lo comparas con nuestros escasos cero metros a nivel del mar entonces es interesante porque tú por ejemplo agarras y haces una jornada de hemogramas en uno de estos lugares que están tan altos y tú vas a encontrar que las hemoglobinas son colectivamente elevadas ¿por qué? porque entre más tú subes en altura menor va a ser la concentración de oxígeno aquí a nivel del mar la concentración de oxígeno es de 21% pero tú vas subiendo y ese porcentaje va bajando o sea que acá arriba hay menos oxígeno entonces ¿cómo yo contrarresto eso? fácil sintetizando más eritrocitos que agarren ese poquito de oxígeno y lo puedan recircular con mayor facilidad en el cuerpo en ese sentido las personas que viven en altura van a tener entonces una policitemia fisiológica y eso pues eso no es mentira eso está bien demostrado por ejemplo con esta foto me acuerdo porque la verdad es que la tenía bastante bastante es bien bonito ¿no? hay un zoológico con unas avestruces bien píticos le puede dar comida y todo yo le di comida bien saltando los eritrocitos entonces vamos a hablar un poquito de los leucocitos ¿ok? los leucocitos en términos generales como ya hemos discutido son importantes en la función inmune vamos a hablar un poquito más de ellos en esta clase en términos generales o de una forma simplificada se subdividen a su vez en los granulocitos aquí encontramos a el neutrófilo al eosinófilo y al vasófilo y en los agranulocitos aquí encontramos al linfocito y uno muy popular que usted pues ya ha conocido el papá de todos ¿ok? el monocito que también es parte de los agranulocitos normalmente en ustedes y yo pues que pues uno no está activamente infectado ni inflamado nuestros leucocitos viajan por la sangre ¿ok? circulan por la sangre pero cuando tú estás bajo ataque por ejemplo entra un agente infeccioso entonces pues tus leucocitos se activan cambian su forma de modo que van al sitio de ataque y pelean a muerte literalmente contra el agente ofensor en cuestión llámale bacteria virus el que más te guste hasta este momento bien los granulocitos como pues atingentemente dice su nombre tienen muchos granulos en su citoplasma principalmente granulos azurofílicos o azurófilos no sé cómo se dice en español que estos son estos comunes en los tres granulocitos y también tenemos los granulos específicos que estos se iban a variar dependiendo del tipo de granulocito que tú estés estudiando el granulocito también se caracteriza por tener un núcleo polimórfico que polimórfico quiere decir poli muchas morfos formas un núcleo con muchas formas que son variables dependiendo del leucocito que estés estudiando en cuestión pero sé que por ejemplo tú vas a ver que le llaman neutrófilo polimorfo nuclear porque el núcleo de él es medio extraño es bien variable es un solo núcleo pero que está subdividido en por lo general tres lóbulos irregulares ¿ok? tres lóbulos cuatro lóbulos cinco es lo aceptable más allá de eso tendrás un neutrófilo hipersegmentado eso sería patológico entonces como ya te dije aquí encontramos al neutrófilo y al eosinófilo y finalmente a uno que no es tan popular a el vasófilo ¿ok? son células importantes porque pues son hermanitas todas pero tienen funciones estos diversas que vamos a tratar de ir explicando una por una bien similar al eritrocito los granulocitos también evolucionan de su precursor mieloide que se encuentra en la médula ósea o sea estas características que tú viste acá él no nace así ¿ok? él nace de un precursor que en términos generales se le llama un blasto en este caso como es mieloide se le llama un blasto mieloide o un mieloblasto todos son términos esencialmente pues homologables vamos a ver que durante la diferencia de un terminal los granulocitos pobrecitos van a vivir varios días perdón pocos días perdón me equivocé bien pocos días eso es importante porque si bien muchos días ellos son muy potentes y lo que pasan a hacer entonces es hacer en vez de ser beneficiosos se convierten en elementos que afectan nuestros propios tejidos o sea si el granulocito no se muriera en dos días por ejemplo el neutrófilo la inflamación fuera perpetua fuera muy prolongada y una inflamación muy prolongada más que ser beneficiosa es perjudicial ¿dónde es un ejemplo una inflamación prolongada? pues fácil en una enfermedad autoinmune prácticamente no es que es prolongada la inflamación es eterna es una inflamación que es destructiva y es perjudicial para el paciente el granulocito voy a referirme al neutrófilo principalmente es un tipo de ataque el tipo ataca destruye tienes mucho lisosoma por lo tanto no requiere ni retículo rugoso ni ribosomas ni tampoco golgi es como por ejemplo tú no necesitas que un policía sea un tipo especialista en física nuclear o física cuántica claro que no tú necesitas que el tipo sepa apuntar un arma y dispararla y dispararla bien más o menos eso es lo que tú esperas del neutrófilo estándar ok el granulocito como te dije vive poquito el neutrófilo máximo dos días luego que hay la respuesta inflamatoria pero no importa porque cuando ellos mueren son rápidamente reemplazadas por sus precursores que se ubican en la médula ósea bien los agranulocitos este es un término un poquito más ambivo ¿por qué? porque estamos a ver que a pesar de que son supuestamente sin gránulos pueden tener algunos gránulos por eso es que el asunto pues es un poco medio inespecífico lo que sí pudiera ser cierto es que nunca tienen tantos gránulos como su contraparte granulocito ok entonces aquí encontramos a reitero el linfocito y el monocito vamos a ver que desde el punto de vista nuclear esto los núcleos son redondos únicos por eso que también llaman mononucleares y el citoplasma repito puede que tenga algo de gránulos pero nunca al nivel de los granulocitos que ya conocimos en la sección anterior como te dije ¿no? el leucocito en general es una célula de defensa que va a pelear contra cualquier esto agente potencialmente esto eh ofensor el leucocito va viajando por la sangre y entonces llega el ataque de la bacteria la bacteria es detectada por otras células eh residentes esas células comienzan a liberar un montón de medidores inflamatorios citoquinas que atraen entonces al leucocito al sitio de batalla así como por ejemplo tú llamarías a la policía si tú ves que en tu caso en tu barriada ocurre algo anormal si tú llamas al policía él nunca va a venir no tiene por qué adivinar eso mismo ocurre acá la bacteria es captada que entró a tu cuerpo se enciende la voz de alerta y el leucocito comienza a interactuar con el endotelio por medio de proteínas como las selectinas y las integrinas que hacen que él se adhiera a el endotelio ok y eventualmente se pega ok adhesion comienza aquí se adhiera el endotelio y entonces puede pasar desde dentro de el vaso hacia fuera de el vaso este proceso se llama diapedesis diapedesis no sé cómo se dice la verdad o también tú lo vas a encontrar como transmigración por eso es que es fundamental el endotelio en estas respuestas inflamatorias como por ejemplo si la inflamación es en el dedo gordo del pie izquierdo como el leucocito se sabe que tiene que llegar allí porque estas señales químicas provocan un efecto de quimiotaxis que le indica al leucocito específicamente a dónde es que él tiene que ir bien hablando específicamente del neutrófilo son los leucocitos que más abundan en la sangre periférica hasta el 70% mide más o menos el doble que un esto eritrocito de 12 a 15 micras y como estos tienen mejores mecanismos para interactuar con el endotelio suelen ser los primeros que llegan a los sitios de infección por eso es que la inflamación aguda lo que primero abunda es por lejos el neutrófilo digamos que él es más rápido ponte que por ejemplo hay un robo por tu casa ¿quién va a llegar primero? va a llegar una patrulla o una moto obviamente la moto llegará primero porque va mucho más rápido ¿ok? entonces la principal función del neutrófilo es la phagocitosis de bacterias y para el poder desempeñar esa función de phagocitosis él tiene en su citoplasma un montón de gránulos tanto asturófilos o asturofílicos como gránulos específicos que le ayudan a desempeñar esa función bien entonces puedes ver perfectamente bien en esa imagen tú puedes ver que el neutrófilo lo puedes comparar en relación con esto el tamaño del eritrocito ves que más o menos él es el doble de gránulo un poquito más reitero 12 a 15 micras ves que el citoplasma tiene abundantes gránulos esto deciste cuál es cuál específicamente pues esto está difícil pero sabemos que tiene tanto asturofílicos como específicos y ves que el núcleo es curiosamente polimorfo esto nuclear ves que tienes un solo núcleo pero es que está dividido aquí en tres lóbulos relativamente irregulares bien este montón de granulitos que tiene los elementos necesarios para destruir bacterias principalmente sobre todo tiene enzimas estas son como las pistolas o el revólver del neutrófilo esas son sus armas que él va a utilizar para destruir estas bacterias unas que son muy importantes son la mieloperoxidasa ok que eventualmente genera hipoclorito que destruye bacterias para que te hagas una idea el hipoclorito es literalmente como el cloros que tú compras en el súper ok que pues para fines de limpieza es bastante útil bueno ahora ponte que tú pues para hacer el experimento en honor a la ciencia pues lo que vas a hacer ahorita más tarde es que te vas a bañar en cloro vas a agarrar el cloro lo vas a echar en una en un envase un recipiente agarras entonces una esponja una toalla y te vas a pasar el cloro por todo el cuerpo ra 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 a ver que pasa y después me cuentas que el fenómeno o que va a ocurrir producto de tu experimento ahora que da curiosidad bueno Bueno, más o menos el neutrófilo baña, rodea, sumerge a las pobres bacterias en algo similar al cloros y eso las mata por halogenación. Fuera de eso, la aminoperoxidasa, al igual que la helicoforina o similar, la aminoperoxidasa es una proteína que puede ser identificada por métodos de inmunohistoquímica. Cuando tú quieres buscar elementos de tipo mieloide, un marcador útil para esto es la aminoperoxidasa. Deme un segundito. ¿Halo? Hola. Ah, sí, sí. Ok, gracias. A ver, a ver, a ver. Ya sé que deja el micrófono abierto, no pasa nada. Vienen a hacer una cosa, un mantenimiento de la... De la nevera. Entre otras cosas, por eso es que no podía ir a la universidad. Porque hay que hacer mantenimiento de la nevera. Voy a dejar la puerta abierta aquí para que él pueda entrar y entonces, pues, yo sigo acá con ustedes en nuestro asunto pendiente hoy. No, no, son, son, ¿qué pasa? Ya está ahí adentro. ¿Qué pasa? Ahora tú sales. Vaya, vaya. Gracias, champi. Bien. Entonces, como te dije, el neutrófilo agarra y baña, literalmente, sumerge a las bacterias en mieloperoxidasa y las va a destruir por halogenación. Como te decía, esa mieloperoxidasa es identificable a través de métodos de inmunistoquímica. Cuando tú lo que quieres identificar es células de la serie mieloide. Es bastante útil si tú quieres, pues, ver si tienes una anoplasia, en este caso, de línea de tipo mieloide. Aquí encontramos otras lisocimas y defensinas que son útiles para destruir esas pobres bacterias que tengan la mala suerte de cruzarse con tus neutrófilos. Bien, también tenemos aquí grándulos específicos, ¿ok? Estos son menos abundantes, son grándulos rosaditos, rojitos, y tienen enzimas como las colagenazas que lo que hacen, sin querer queriendo, es degradar el tejido, ¿ok? Colagenazas son enzimas que degradan colágeno. Entonces, esto es perjudicial cuando la inflamación es muy potente y lo que hace es, sí, destruye la bacteria, pero también destruye al tejido conectivo y al estroma involucrado. Mira esto que está acá. Tienes un vaso sanguíneo rodeado de todo, de neutrófilos, de debris celular, de fluido de edema, debe haber bacterias aquí. Y esto lo que obtienen aquí es una inflamación aguda, es una inflamación potente que lo que está tratando es de destruir algo, ¿no? Los neutrófilos aquí comienzan a acumularse, ¿ok? Comienzan a amontonarse y los neutrófilos, cuando le das el chance, los neutrófilos pelean literalmente a muerte contra la bacteria en cuestión. Liberan todos los grándulos que vimos anteriormente, liberan ese poco de enzimas, liberan más citoquinas que son mediadores proinflamatorios que atraen al cito de inflamación más y más y más neutrófilos, con la intención de que el ataque inflamatorio se amplifique, ¿ok? Gracias a su fuente de energía de glucógeno, el neutrófilo puede vivir en ambientes anaeróbicos algún tiempo, ¿no? Como por ejemplo en tejidos necróticos. Esto que está acá esencialmente es pus, ¿ok? Pus es un exudado en el que tú encuentras neutrófilos, restos de células muertas, que es el debris celular, encuentras bacterias. Eso es lo que se llama literalmente pus. Es que el neutrófilo vive poquito, ¿ok? Máximo dos días en los tejidos. Repito, eso es importante porque si no, la inflamación fuera prolongada y potente. Y luego van a morir por apoptosis. Pase, pase, pase. Hola, 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 ¿qué tal? Dale, dale, pase, pase. Dale, dale, dale. Ajá, dale, dale. Bien. Entonces, cuando el neutrófilo va entonces a engullir una bacteria, lo que ocurre es un fenómeno similar a la endocitosis. El neutrófilo interactúa con la bacteria, la reconoce por receptores en su superficie, que se llaman los TCR. Eso es lo que lo verá después con más calma en algún otro curso, pero que es microbiología, la abraza literalmente y la incorpora hacia dentro de su citoplasma, ¿ok? La bacteria en su vesícula dentro de este neutrófilo se llama el fagosoma. El fagosoma es una vesícula que contiene a la bacteria. Ese fagosoma se fusiona con el isosoma de los neutrófilos. Esta fusión se llama fagolisosoma y allí es donde se liberan entonces todos esos gránulos azurofílicos y gránulos específicos, ¿ok? Y ahí entonces, allí es que entonces se van a destruir todo este montón de bacterias potencialmente perjudiciales. Cuando tú veas tu curso de patología, tú vas a ver que cuando se produce esto, se van a producir muchos radicales libres. ¿Dónde están involucrados? Chalente, no dejan la clase. Un segundito. No dejan la clase. ¡Halo! No dejan la clase, oye, no se puede. Bien. Cuando ocurre este ataque del neutrófilo contra la bacteria, eso genera muchos radicales libres, lo que le llaman especies reactivas de oxígeno, ¿ok? Entonces, eso con el tiempo es perjudicial, es tóxico con los tejidos. Por eso es que la inflamación, en ese sentido, es perjudicial en corto plazo y a largo plazo. No quiero hablar mucho de eso porque, pues, esto es más que todo un concepto de la patología. Y realmente hasta este punto, pues, no hace falta extendernos tanto del tema. Mira esto que está aquí, que aquí, realmente tú me dices a mí qué células hay allí, es difícil discernirlo, porque ahí lo que tenemos son células que están destruidas, están necróticas. O sea, esto es anormal, la arquitectura normal se ha perdido. Hay restos de neutrófilos, restos de células del tejido circundante, de haber bacterias, hay fluido tisular. O sea, esa mezcla de esas cosas es lo que nosotros colectivamente le llamamos pus, ¿ok? Tú sabes, pues, cuando hay pus es porque hay infección, sobre todo de tipo bacteriano. Hay una infección que esto sí va a requerir, entonces, del uso de antibióticos. Eso está, pues, en ese sentido, está bien descrito. Entonces, digamos, el próximo granulocito es el eosinófilo. Es característico él porque está, esto, lleno de un montón de gránulos rojitos, ¿ok? Bien, bien rojitos, anaranjaditos, que eso es único en su clasificación como granulocito. Eso es lo que lo caracteriza a él. Y lo otro que es característico es que él tiene clásicamente un núcleo bilobulado, o sea, un lóbulo, dos lóbulos. Bien, esta célula se parece a una que nosotros conocimos en alguna clase anterior. Creo que el tejido conectivo, no sé, puedo equivocarme porque la verdad es que hemos hablado tantas, tantas, tantas cosas que hablar específicamente algo puntual, pues, no es tan fácil. Bueno, del punto de vista del carácter tintorial de los gránulos, el eosinófilo se parece al mastocito. Claro, eso depende con qué tinción los veas, porque recuerda que el mastocito tiene esa función o esa característica de poseer gránulos metacromáticos, o sea, gránulos que con distintas tinciones van a teñir de distinto color. Entonces, con un H y E, que es la tinción de rutina, los granos del mastocito son rojitos. Entonces, el mastocito se va a parecer mucho a este eosinófilo. ¿En ese escenario cómo tú lo diferencias? Bueno, tú lo diferencias gracias a las características nucleares. Entonces, el núcleo del mastocito es único, redondo, central, en términos generales, mientras que el núcleo de eosinófilo es clásicamente bilobulado. ¿Ok? En términos de abundancia, los eosinófilos son mucho menos abundantes que el neutrófilo, y se asocia más que todo con reacciones alérgicas. Cuando la persona es alérgica suele tener bastantes eosinófilos, ¿ok? Es un escenario donde ellos aumentan. Bueno, ya usted es un experto en este tipo de cosas morfológicas, en ver epitelios. Lastimosamente, pues, perder la oportunidad de preguntarle, oye, ¿y qué es eso que está en la imagen? No me digas qué es, dime qué ves. Eso que está allí es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. Entonces, pudiera ser con bastante seguridad, por ejemplo, un esófago. Y ves que ese esófago está lleno de eosinófilos. Ves que son rojitos, ¿ok? Su color rojito, su color eosinofílico, de esos que viene la palabra eosinófilo, es bien característico, ¿no? Entonces, cuando tú ves muchos de estos eosinófilos, pues, eso en esta región puede corresponder, en el contexto clínico adecuado, con una enfermedad tipo esofagitis eosinofílica, por decirte algo, que es una enfermedad que, del punto de vista clínico, tiene un componente alérgico bien descrito, ¿ok? Por eso es importante que tú sepas reconocer esto, porque, como te dije anteriormente, aquí los temas te van poco a poco, pues, sobre añadiendo. El eosinófilo tiene granulos específicos que contienen sobre todo esta proteína básica mayor, que es una proteína tóxica, potente, que mata parásitos y mata elmintos. ¿Qué son los elmintos? Son estos gusanos macroscópicos que también nos infestan a veces. Eso que es ascaristenia, esos gusanos tan desagradables, los eosinófilos son sus enemigos. Cuando tienen esos bichos, cuando tienen parasitología, paciente que está infestado por lombrices, tiene los eosinófilos volando, o sea, tiene leucocitosis con eosinofilia. ¿Ok? Para matar esos bichos, no son bichos, ya para matar esos gusanos, la proteína básica mayor es muy útil, pero también es súper tóxica para los tejidos normales. Por eso es que esto sería, entonces, más que una solución, se comete algún problema. Entonces, el eosinófilo va a estar aumentado tanto en infestación por parásitos como en reacciones alérgicas. Por ejemplo, el paciente que tiene un asma con un componente alérgico suele tener los eosinófilos volando, ¿no? Suele tener los eosinófilos bien, bien altos. Aquí, para que compares a estos dos hermanitos, el eosinófilo ve que tiene muchos, muchos más gránulos, más estos densos que su hermanito, el neutrófilo, y el núcleo es característicamente bilobulado. Un lóbulo, dos lóbulos, mientras que en el neutrófilo, el asunto, pues, el núcleo es bastante, bastante, bastante más irregular. Ah, mira qué bien, ¿ve? La foto no es la mejor. Yo he mejorado bastante mi técnica de foto. Ahí lo que falló fue el filtro. El filtro había que corregirlo. Por eso es que el fondo de la foto se ve como entre celeste y verde. Bien, ¿qué es esto que está acá? Aunque el fondo no sea el mejor, tú puedes decirme que es ese tipo de epitelio, ¿no? Ese es un epitelio del colon. Epitelio, cilíndrico, simple, con células calisiformes y microvellosidades. En este caso, como el colon como tal no es, eso es un apéndice secal. Y este caso me acuerdo que fue una supuesta apendicitis aguda de un niño. Eso lo ven en el hospital del niño. Dice, ah, bueno, pues las apendicitis hay que verlas al microscopio. Hay que evaluarlas porque hay veces que tienen cosas ocultas. Bueno, siempre son inflamatorias. A veces hay cosas, pues, que pueden ser neoplásticas. Entonces, eso hay que descartarlo. Ese es parte de nuestro trabajo como patólogos. Bien, este apéndice tiene en su lumen esto que aquí es bien característico. ¿Ok? Esto es un bicho. Mejor dicho, esto es un gusano. ¿Ok? Con estas puntas que están aquí. Esto que estás viendo tú allí, lo conocerás con más detalle en tu curso de parasitología. Eso que te da un enterobius. En este caso, aquí hay uno y aquí hay otro. Eso que está allí es una apendicitis aguda por enterobius. ¿Ok? Esto se hace mucho en los niños. ¿Cómo llega un enterobius a la apéndice secal? Pues, te lo dejo de tarea. Pero sin tratamiento, eso el paciente no va a mejorar. Y es que son grandes estos enterobius. Son cosas de estructuras grandes. Mira, estos aquí son los eritrocitos y mira el tamaño de esto. Ya estos son otro tipo de bichos que provocan otro tipo de esto, enfermedad. Una apendicitis aguda por enterobius. Y esto que está aquí es un clásico. Lamentablemente para mí en su momento, esas fueron mis manos. Y eso que está allí es unas asas de intestino que están curiosamente negras. ¿Ok? Este negro que está aquí va a sacar un poquito. Negro, violáceo, verde, olivo. Ese es el color de la muerte. Ese es el color de la necrosis. O sea, ese intestino que tú estás viendo allí está todo necrótico, está todo podrido si así lo quieres ver. Y desagradablemente dentro de la luz de él están saliendo estas cosas tan redundantemente desagradables. Porque la palabra solamente es una. O sea, no me acuerdo de eso y pues lo único que puedo decir es que esto es extremadamente desagradable. ¿Ok? Son estos los que están aquí, ¿no? Ahora que cuando lo veo que me parecen unos frijoles nacidos. Igualito, ¿no? De los que tú comes a veces cuando vas a un restaurante chino. Pero bueno, en este caso no son frijoles nacidos. Estos son un montón de áscaris. ¿Ok? Los áscaris si los buscas en internet son lombrices. Que en este caso hay tantas áscaris que obstruyeron ese intestino delgado. Cuando tú los obstruyes tapa los vajos sanguíneos, los bloqueas, no le llega sangre al intestino y entonces lo que no le llega sangre se muere por isquemia y adquiere todo esta coloración de muerte, ¿no? O sea, tienes estirarina, tienes tanto áscaris, es una bola, ¿ok? Una bola de áscaris que obstruyó ese intestino delgado. Por eso es que eso hay que clang, clang cortarlo. Y eso está muerto. Y eso no va para ningún lado. Eso tú lo ves. A mí me da risa porque ahora los indios son los héroes. hay que hacerle un honor, hay que hacerle honor a ellos. Mira, aquí todos lo que aportamos somos hasta cierto punto héroes. Nadie aquí es más que nadie. Pero bueno, este tipo de cosas se ven en las poblaciones indígenas. ¿Ok? Para que sepas. O sea, tú te imaginas que las lombrices le salen hasta por la nariz. Eso es una cosa dramática, una cosa espantosa. Entonces, pues, pero esto ocurre para que sepas. Esto, esto que está aquí es una foto de internet. Esa foto, esto es, esto, de la vida real. Es lo que está del niño. Bueno, aquí está el nobelosinófilo. ¿Ves? Estas bolas que tienen aquí en el citoplasma. Esos son los característicos gránulos eosinofílicos que contienen sobre todo la proteína esa básica mayor y ves el núcleo característicamente bilobulado. Bien, y el último gránulocito que veremos nosotros hoy es el vasófilo. Mira que el vasófilo se caracteriza porque los gránulos son tan, 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 tan densos que obscurecen la morfología de el núcleo. Entonces, el vasófilo, sus gránulos tienen sobre todo bastante heparina. ¿Ok? Y esto también histamina y son células que tienen función durante las reacciones alérgicas. En ese sentido trabajan junto con los mastocitos en la liberación de todos estos mediadores estovasculares. No, no voy a hablar de eso porque esto me extiendo mucho y pues la verdad es que no quiero tampoco enredarlos más de lo que corresponde. Pero bueno, aquí viene, ¿no? Aquí dice que el vasófilo, perdón, también esto contiene fosfolipasa A2 que va a producir leucotrianos. ¿Qué son los leucotrianos? Son mediadores que, por ejemplo, estos se encargan de contraer el músculo liso bronquial. Eso es lo que hace que el paciente esmático se apriete y tenga dificultad para respirar. Ese leucotriano se forma acá. Esto que está que es la cascada del ácido araquidónico. Cuando hay lesión a la melanoma plasmática en presencia de la fosfolipasa A2 se produce en ciertos tipos de células la producción de mediadores ya sea por vía de la ciclooxigenasa o por vía de la lipooxigenasa. Eso va a variar el tipo de células. Por vía de la lipooxigenasa se producen los leucotrianos que, como veis aquí, el principal efecto es la contracción del músculo liso bronquial. Se aprieta el bronquio y eso es lo que, por ejemplo, le provoca al paciente asmático esa disnea. El paciente se aprieta literalmente. Por eso es que ciertos pacientes asmáticos se benefician de medicamentos antileucotrienos. como el Montelucast. Por otra parte por acá, por la ciclooxigenasa se producen unas prostaglandinas. Las prostaglandinas son las que producen todos estos efectos desagradables y no deseados de la inflamación. Son las que producen el dolor, el aumento de volumen, producen esto la hinchazón, producen la pérdida de la función. Por eso es que los medicamentos que inhiben ciclooxigenasa son tan populares. Son los famosos AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí encontramos a el ibuprofeno, al diclofenaco, al naproxeno, a la aspirina, al acetaminofén, que lo que se encargan, reitero, es de disminuir esos efectos no deseados de la inflamación. que sobre todo se producen por las prostaglandinas que se sintetizan a su vez por la vía de la ciclooxigenasa. Se lo digo de una forma resumida porque obviamente la cascada de la aceraquidónico, ahí me toca darla con más detalle, es en el curso de la patología. Bien, acá en esta otra estructura ves que el vasófilo sí tiene un núcleo bilobulado y ves lo prominente y denso de los gránulos de su citoplasma que en un microscopio de luz no puede ser visto pues porque son tan densos que tapan la morfología del núcleo, pero si lo ves aquí en esta otra estructura sí se ve bastante bien la morfología nuclear del vasófilo. Bien, el vasófilo como te dije va a tener en su citoplasma estos gránulos que contienen mucha histamina. La histamina entre otras funciones se encarga de el aumento de la permeabilidad vascular. Agarra esos endoteles y los separa todo para que entonces se fuguen cosas desde dentro del vaso hacia afuera del vaso. Ese aumento de la permeabilidad vascular es fundamental durante la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿quién produce la histamina? Principalmente el mastocito y se ve asistida en esta función también en parte por la función de el vasófilo. Aquí lo tienes con sus gránulos bien, bien, bien oscuritos ellos. Y aquí un otro filo pues para la comparación. Bien, esto que está aquí es una abeja. Está bien pretty la imagen esta. Me gusta. Tiene hasta pelitos la abeja. Bien, cuando una persona es alérgica al veneno de las abejas, la primera vez que te pica la abeja no pasa nada o no pasa mucho. ¿Ok? Lo que pasa entonces es que tú generas anticuerpos IgE contra las abejas. El problema viene si la abeja vuelve y te pica una segunda vez. ¿Por qué? Cuando te pica una segunda vez ese veneno que vamos a llamarle hasta este punto ese alergeno activa entonces una respuesta prácticamente inmediata en donde la presencia de ese veneno de abejas, ese alergeno hace que masivamente los mastocitos y los vasófilos se desgranulen y entonces liberan cantidades industriales de histamina. Esta histamina provoca un súper aumento de la pernilidad vascular que repito eso lo que hace es que el líquido se fugue hacia afuera de los vasos y se acumule. Por eso es que el paciente se hincha porque el fluido se sale hacia afuera de los vasos va a agarrar redundancia y se acumula en el intersticio. Eso es lo que reitero provoca ese edema. También se liberan mediadores que producen mucha vasodilatación. Tanta vasodilatación que no es posible mantener la presión arterial. Eso ocurre en esa anafilaxis. Por eso es que al paciente le inyectan algo en las películas y el paciente no se muere. Bueno, eso que le inyectan es adrenalina porque la adrenalina agarra ese vaso y lo cierra y eso literalmente le salva la vida al paciente. ¿Quién produce estos efectos tan perjudiciales en términos generales? Esto que está acá la histamina. Pero eso es que el paciente que es alérgico se beneficia mucho de por ejemplo la clorferinamina el clorotrimetón la bifenidramina también conocida como benadril. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son anti histamínicos. O sea, se oponen a los efectos de la histamina. Bien, de los linfocitos que son ya agranulocitos no voy a dar mucho detalle porque pues de ellos salva bastante cuando veamos la parte de los órganos linfoides como tal que es una clase pues en términos de longitud es bastante pesada tanto así que está dividida en dos clases a su vez. Del punto de vista morfológico el linfocito es pequeñito y su núcleo prácticamente es del mismo tamaño que un eritrocito estándar núcleo redondo esto por eso se llama mononucleares y tienes un ring un bordecito de citoplasma ahora la pregunta es ¿esto es un linfocito B o un linfocito T? Bien en el terreno de la morfología es imposible decir eso ¿ok? Para identificar eso nosotros utilizamos métodos que se basan en detección de antígenos para poder decir si algo es linfocito B o linfocito T se usan estos CEDES o Clusters of Differentiation ¿ok? En ese sentido cada linfocito va a tener sus propios CEDES que son identificables a través de estos métodos de detección de antígenos llámenle inmunohistoquímica en tejidos o citometría de flujo en sangre periférica si esto fuera un linfocito B tuviera CD20 ¿ok? por eso que son CD20 positivo si un linfocito T son CD3 positivo dentro de ellos los helpers son CD4 y los citotóxicos son CD8 que eso lo vamos a ver con más calma en las otras clases que son los helpers que son los citotóxicos y los NK que son los natural killers son CD56 positivos o sea que si yo te pregunto a ti un paciente con sospecha de linfoma le hacen un inmuno y lo que predominó fue una población CD20 ¿qué tiene ese paciente? bueno probablemente ese paciente tenga un linfoma B más o menos así se usa esto ¿no? similar a lo que hablamos nosotros en su momento de los filamentos intermedios aquí hay otro CD que no puse yo que es uno pues bien famoso que le llaman el antígeno leucocitario común ese es el famoso CD45 el antígeno leucocitario común pues marca prácticamente en todas las células de línea de leucocitos bien tienes por ejemplo aquí tienes que hay células que son población CD3 o sea que son células de tipo linfocito T las que son CD20 son población de linfocito B y las que son 79 pues yo no lo dije pero pues para que te adelantes son células de línea de la plasmática veces le vamos a darlo de lado porque pues eso pues pertenece a otro tipo de clase bien el linfocito como te dije chiquitito mientras él está patrullando pero cuando él entra bajo ataque él cambia un poco crece tiene más citoplasma y ahora sí va a tener algo de gránulos pues se llama un linfocito granular eso tú tienes por ejemplo cuando el paciente está activamente infectado ok está activamente bajo ataque tú puedes encontrar linfocitos grandes granulares sobre todo en los yo esto es en los pacientes de población pediátrica ¿no? lo normal es encontrarlos así chiquititos bien morfológicamente ves que son células pequeñitas similares a un eritrocito con un núcleo grande y escaso citoplasma repito tanto linfocito B como T como NK son igualitos en el terreno de la morfología si tú los quieres diferenciar necesitas establecer qué tipo de sedes van a tener ellos en su superficie ya sea por inmunohistoquímica o por citometría de flujo y la última célula que veremos en esta sección de agranulocitos es el monocito ¿no? ya sabemos que él es el papá de todos del macrófago de la microglía que es otra célula que discutimos nosotros en alguna clase anterior del osteoclasto uff de qué no le da el monocito no le da nacimiento a todo lo que pertenece al sistema monoclear pavocítico el monocito se caracteriza por ser la célula más grande de la sangre periférica el leucocito más grande de la sangre periférica ya voy ya voy párate déjame un segundo es que está abierto ajá ahí va sol chala vida el monocito se caracteriza por tener un núcleo arriñonado parece como un riñoncito parece como una herradura parece como una forma de C y tiene bastante citoplasma relativamente abundante que suele ser azul o grisal bien en este sentido el monocito es medio traidor no siempre se ve así yo lo identifico fácilmente es por el tamaño cuando tú ves un leucocito mononuclear en sangre periférica que es tan grande solamente puede ser uno solamente puede ser en este caso el monocito ves que es grandotote a veces el núcleo es como una herradura o un riñoncito repito la forma del núcleo es relativamente variable lo que sí es constante es su tamaño anormalmente grande ok es por acá este que está acá que es mucho más grande que el resto que el núcleo es como si fuera un riñoncito ese es característicamente el monocito ok este que está acá cuál es vasófilo ves los núcleos los grándulos negros azules oscures oscures oscuros que prácticamente pues no permiten ver el núcleo esto que está acá es un eosinófilo con esos grándulos rojitos este es un clásico neutrófilo con el núcleo polimorfo nuclear este que está acá es un linfocito estándar y este que está acá es un neutrófilo pero un neutrófilo en banda ok este neutrófilo en banda lo conoceremos con más detalle en la clase de la hematopoiesis bien la última célula que conoceremos es la plaqueta la plaqueta se deriva de los megacariositos que nosotros encontramos en la médula ósea ok y la plaqueta son fragmentos del megacariosito que son chiquititos hasta 4 micras miden no tienen núcleo y lo que tienen son un montón de gránulos útiles para su efecto de agregación plaquetaria recuerden que ya dijimos que la plaqueta es necesaria para sellar los defectos vasculares si no fuera por las plaquetas tú sangrarías indefinidamente ósea ya lo que hacen es agregarse y sellar esos defectos que permiten esa potencial hemorragia ves que son chiquititas ¿no? si las compararas versus un eritrocito estándar entonces la plaqueta tiene una zona clara que se llama el hialómero y una zona más oscura central que se llama el granulómero perdón entonces el hialómero lo que hace es recolectar factor de coagulación eso es necesario para que se forme un tapón plaquetario definitivo ¿ok? esto con este sistema de canales de membrana también permiten entonces degranularse y atraer más plaquetas al sitio de lesión vascular eso ocurre porque cuando tú lesiones un vaso los componentes subendoteliales se exponen como por ejemplo el colágeno subendotelial entonces la presencia de ese colágeno subendotelial es lo que entonces atrae a las plaquetas para que estas pues se vengan y que comiencen a agregar entonces en el granulómero encontramos un montón de gránulos gránulos delta gránulos alfa que en términos generales lo que hacen es que estas plaquetas se adhieran unas a otras en presencia de el tromboxano A2 que discutíamos ayer por eso es que para evitar esas trombosis la aspirina infantil es importante ¿no? lo repito eso es en un contexto patológico la agregación plaquetaria es importante porque si no frente a cualquier lesión chiquitita mínimo uno se pudiera morir esto de sangrado entonces pues ocurre esto ¿no? es una exageración por cierto hay una lesión vascular el endotelio se lesionó las paredes del vaso hay entonces una hemorragia hay un sangrado y se exponen los componentes de la pared vascular se expone el colágeno subendotelial y también se expone el factor de Von Bilderbrand entonces eso hace que las plaquetas lleguen aquí y se comienzan a agregar forman una especie de bola de plaquetas como si fuera una avalancha que la avalancha comienza chiquitita y a la larga eso crece y se forma una super bola de nieve algo similar ocurre aquí las plaquetas se agregan al punto que sellan el defecto vascular ¿ok? y tú entonces dejas de sangrar entonces eso es lo que evita que la hemorragia se extienda ¿ok? esto es lo normal repito lo normal es que eso ocurre en un vaso lesionado no es que eso ocurra en un vaso sano o mortal ¿ok? repito cuando eso ocurre en un vaso sano eso es patológico y corresponde a lo que usted ya sabe que se denomina trombosis ¿ok? la trombosis repito o reitero siempre es patológica y ocurre porque las plaquetas se agregan en presencia el tromboxano A2 ¿ok? para eso esta prima infantil inicia tromboxano A2 y se evitan esos efectos potencialmente perjudiciales de esa trombosis como tal ¿listo? dudas preguntas comentarios bueno revisen esto con calma después lo ven y ahorita mismo tengo yo que atender otra clase ¿no? ni modo eso es lo que hay que hacer bien chao cuídense que tenemos